La enseñanza bilingüe Es un gran placer atender la abierta de la nueva escuela de formación de la Universidad de King's College de Madrid. Yo soy una convencida de que la enseñanza bilingüe es importante. Y es verdad que ese programa de colegios bilingües que implantamos hace ya 8 años es una prioridad para la Comunidad de Madrid, porque nuestro objetivo es mejorar la calidad de la enseñanza y buscar la excelencia académica. Empezamos con muy pocos colegios, solo 25. Hoy tenemos ya 274 colegios públicos más 96 concertados y 64 institutos, por tanto, más de 300. Por lo tanto, gracias al King's College de Madrid, gracias por haber invertido aquí, en nuestra región, en Tres Cantos. Estoy convencida que de esta Tambury House van a salir jóvenes con un bagaje cultural importantísimo, porque no cabe duda de que el éxito del Reino Unido, como el éxito de los Estados Unidos de América, como yo espero que el éxito de Madrid, se debe a la capacidad de atraer primero, acoger e integrar después a la gente que viene de todo el mundo. Muchísimas gracias.